¿Qué tal gente? Vamos a darle solución a este ejemplo. Me están pidiendo alfa. Mira, por acá me doy cuenta que tengo 3 alfa, por aquí 4 alfa y la suma justamente es 7 alfa. Entonces, ¿qué les parece si trazo por aquí una sevillana de E? ¿Sí? ¿Con qué condición? Con la condición que este mida 3 alfa. Ahora observe este triángulo. ¿Sí? 3 alfa más 4 alfa, 7 alfa. Triángulo isósceles. Por lo tanto, frente a 7 alfa, gusanito. ¿Sí? Frente a 7 alfa, gusanito. Ahora observen este triángulo. Mira, este triángulo que está de verde con el triángulo que está de amarillo. Mira. ¿Sí? El de verde con el que está de amarillo. ¿Son o no son congruentes? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tengo bola, 3 alfa, gusanito. Bola, 3 alfa, gusanito. Son congruentes por el caso lado, ángulo, lado. Por lo tanto, ¿quién está frente a gusanito? 4 alfa. Frente a gusanito, 4 alfa. Ahora, observen el triángulo. ¿Sí? Observen el triángulo ABC. El triángulo grande. Acá tengo 10 alfa, 4 alfa, 4 alfa. ¿Cuánto es la suma? 18 alfa. ¿Igual a cuánto? 180. ¿Por qué? Porque estamos en un triángulo. ¿Cuánto sería tu alfa? Tendría que ser 10 grados. Y esa sería la solución, muchachos. Buenas aves. Para ver. Buenas aves. Buenas aves.